bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy tenemos una ecuación de segundo grado que vamos a resolver aplicando el método de completación de cuadrados para resolver esta ecuación lo primero que tenemos que hacer es agrupar las equis en un lado y los términos independientes los mandamos al otro lado es decir vamos a dejar las equis que son esta de acá la dejamos de este lado y se nos va a quedar entonces x a la 2 más 4x dejamos los términos de x en un lado de igualdad y los términos independientes o los términos que no tienen x lo pasamos al otro lado de la igualdad este 3 que está positivo va a pasar al otro lado con signo cambiado como menos 3 a continuación aquí vemos el coeficiente que tiene el término x lineal en este caso ya que es 4 ese coeficiente lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado si dividimos ese término entre 2 o sea 4 entre 2 vamos a tener que eso es igual a 2 a la 2 y 2 a la 2 es igual a 4 ese 4 que vemos acá vamos a sumarlo en ambos lados de la igualdad es decir aquí vamos a tener x cuadrado más 4x más 4 lo sumamos de este lado vamos a ponerlo como otro color igual a menos 3 más 4 es el 4 que tenemos acá lo sumamos de un lado de igualdad y también del otro lado para que la igualdad no se albede si vemos acá este término es de acá esto de acá esta expresión de acá es un trinomio cuadrado perfecto ¿por qué? porque el tercer término tiene raíz cuadrada exacta el primer término tiene raíz cuadrada exacta y el segundo término es dos veces o sea el doble de la raíz cuadrada del primero por el segundo vamos a verlo de esta forma para factorizar un trinomio cuadrado perfecto vamos a abrir dos paréntesis vamos a sacar la raíz cuadrada del primer término raíz cuadrada de x es x colocamos x como primer término en cada paréntesis a continuación vamos a ver los signos de dos paréntesis es decir más por más es más y aquí tenemos más por más más vamos a calcular la raíz cuadrada del tercer término acá que es dos raíz cuadrada de cuatro dos colocamos el do acá y acá y eso va a ser igual a menos tres más cuatro que es igual a uno aquí vemos que el factor x más dos se está multiplicando dos veces por lo tanto lo podemos escribir como x más dos al cuadrado y eso va a ser igual a uno como queremos ver el valor de x lo que andamos buscando vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad aplicamos raíz cuadrada acá y aplicamos también raíz cuadrada del otro lado aquí se me va a cancelar ese exponente de la igualdad aquí se me va a cancelar ese exponente dos con el índice de la raíz y la expresión x más dos me va a salir fuera de radical como x más dos y eso va a ser igual a raíz de uno que es más y menos uno de esta forma podemos despejar la x para x1 para x1 vamos a tener que el valor de x1 será más uno vamos a tomar el signo positivo y este dos que está por acá sumando vamos a pasarlo al otro lado restando a menos tres vamos a ponerlo por acá las soluciones que x1 es igual a menos uno y x2 es igual a menos tres de esta forma hemos solucionado la ecuación no olvides suscribirte a mi canal activa la campanita de notificaciones para que te des cuenta de los videos que estamos subiendo esta es la forma más fácil y más rápida de que aprendas matemáticas suscribiéndote a mi canal apóyame comparte el contenido para que más personas puedan y también matemáticas